Rambiutita os señora es, estamos con la KSP45, parros que ladran, la última fue la Krik6 que estuvimos en la partida con Maxi. Cuestión, seguimos en el paréntesis, dejamos la M13, estábamos buscando el diamante, venimos con varias de diamante ya, y vamos a estos subfusiles que nos faltan, que serían tres, este, bueno después lo muestro al final de la partida. Cinco bajas con tiros a la cabeza. Cinco bajas con tiros a la cabeza, a ver si es que lo logramos. La última partida perdimos, yo grabó en crudo, no me importa que me diga el banco, que le salgan los ojos cuando hayan. Muchas gracias, gracias. solo uno, sí, puta madre hayan 3, vamos 2, van 5 y van 5 2 Dos Bueno Poder esniper Una 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 Qué lindo No me hejado para emitir el carácter No No Si me las tiras a la cabeza La misión se la que le dio No 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 Viva 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 capture the objective me pick up targets in second hard point is ours hard point contested hard point contested hostile hunter killer drone inbound destroy enemies hunter killer I'm so bad now we don't kill the enemy hard point contested hard point contested hard point contested hard point contested enemy sentry gun has been destroyed friendly swarm activated our eccentric gun has been destroyed hard point contested 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 hard point hard point lockdown well I was looking for gold I was not going to put in the area hard point hard point contested hard point contested hard point contested enemy down capture the objective target's in second hard point is ours hard point hard point contested hard point lost hard point hard point ¿Eso? 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 Seguimos atrás de un contágeno y le metió un corchazo ¿Más tiros en la cabeza? Sí, es que vinieron a la mira acá ¿Qué es lo que pasa? ¡Capture el objetivo! ¿Qué es lo que pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, me las he usado! ¡Hijo de la voz! Cuando aviso en esa... ¡Hijo de la voz! ¡Dios! ¡Hijo de la voz! bueno, mira, mira, quizás no perdamos este no me estoy metiendo para ayudar quiero ayudar a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver bueno, bueno, randita o señora S esto es el camino del oro y el diamante oh yes, yes baby lo vemos KSP45 oro desbloqueado bueno, y ahora vamos ritual rápidamente vamos ritual el gran ritual del camino del oro y el diamante salimos armamento tic armero desequipar 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 camuflaje bien, baby equipar selva tic el último y ahora, ¿a cuál nos vamos? ¿a cuál nos vamos? a esta no todas estas las tenemos ¿eh? ¿qué pasa? carajo nos quedaría la switchable ¿eh? la MACD está en platino la switchable vamos a armero camuflaje bueno nos falta bastante o sea que vamos a equiparla así, así como está y después sería la lapa ¿vale? o sea que nada nos vemos en the next video hasta luego